Unicáncer capítulo Tuluá se unirá a la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, celebración que se desarrollará con una serie de actividades físicas. El Día Mundial contra el Cáncer se celebra cada año el 4 de febrero y es una iniciativa singular en la que el mundo se une en la lucha contra la epidemia mundial del cáncer. El próximo 4 de febrero se celebra el Día Internacional del Cáncer, de todo tipo de cáncer. Entonces, Unicáncer capítulo Tuluá quiere unirse a esta conmemoración haciendo una actividad con toda la comunidad enseñándoles métodos de prevención para el cáncer, para todos los tipos de cáncer. Aproximadamente el 52% de los nuevos casos de cáncer y el 35% de las muertes por cáncer se producen prematuramente en personas de 65 años o menos. Una cantidad de 8.2 millones de personas se ven afectadas con cáncer y son muertes prematuras que se dan entre 30 y 69 años, pues dicen no prematuras porque esto se puede prevenir. Para eso está Unicáncer acá en Tuluá haciendo este servicio de prevención. Unicáncer Tuluá realizará una actividad deportiva para conmemorar esta fecha. Pero nosotros aprovechando que el 3, el domingo es 3 de febrero y está muy cercana la fecha, entonces estamos realizando una jornada deportiva, vamos a realizarla a partir de las 8 de la mañana, allí vamos a estar haciendo deporte, charlas y dándoles a conocer métodos de prevención y todos los servicios que prestamos allí porque esto es algo que propiamente se encarga Unicáncer de hacer prevención para mermar este flagelo tan grande que nos agobia en todo el mundo. Esa actividad se desarrollará a partir de las 8 de la mañana en el Polideportivo del Barrio Fátima.